Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje en la clase de español. Les saluda la profesora Erlinda Rodríguez. Espero que estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de la salud y la salud de su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta oportunidad les hablaré de la producción de textos, borrador, revisión y versión final. Les invito a que estén muy atentos y atentas con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Olvidemos utilizar siempre las medidas de bioseguridad necesarias como el uso de mascarilla, el distanciamiento social y lavarse las manos continuamente. Recordemos lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué es la planeación de textos? En esta etapa el redactor se ocupa de idear y planificar sus escritos. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la planeación de un texto? Número 1. Selección del tema. Número 2. Búsqueda de información. Número 3. Organizar la información. Número 4. Definir el propósito, tema, destinatario, tipo y formato de texto que se va a escribir. ¿Cuáles son las partes del discurso? Son tres. Apertura o inicio. También a esta parte se le llama introducción. Cuerpo o desarrollo. Conclusión o cierre. La apertura o inicio. El autor expone las ideas que se van a contar o tratar en el discurso. El cuerpo desarrollo es la parte medular del discurso, o sea, la más importante. El orador desarrolla su idea central y detallada. Esta parte es la más extensa y es donde se desarrolla el tema a tratar. Conclusión o cierre. Se enumeran los puntos expuestos y se concluye sobre los mismos. Ahora exploremos conocimientos. Respondamos juntos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que se realiza primero antes de redactar un texto? Muy bien. ¿Cómo elaboró el esquema para su discurso el día anterior? Correcto. ¿Qué pasos o fases se deben seguir en el proceso de escritura? Excelente. En la producción del texto, ¿qué etapa debo seguir? Muy bien. A continuación, explicaré el tema, producción de textos, borrador, revisión y versión final. ¿En qué consiste el proceso de escritura? Consiste en una serie de pasos que normalmente se siguen para escribir. Estos pasos o fases son las siguientes. Planeación, redacción, revisión, reescritura, publicación. Ahora explicaré los pasos o fases en el proceso de la escritura. Planeación. Es todo lo que se hace antes de escribir el borrador de un texto. La planeación debe reunir las siguientes condiciones. Número uno, ¿quién va a decir? Pues el que va a escribir y el que va a expresar sus ideas a través del texto, ese se llama el autor. Número dos, ¿qué voy a decir? Lo que se va a decir a través de ese escrito, eso se llama el tema o asunto. Es decir, buscar las ideas que se quieren expresar. Número tres, ¿a quiénes le voy a decir? Pues a quien va dirigido el escrito se llama el destinatario o el lector. Número cuatro, ¿con qué finalidad? A eso se le llama el objetivo, el propósito que el autor persigue al escribir su texto. Número cinco, ¿en qué orden? Significa ordenar las ideas coherentemente que todas tengan relación entre sí. Número seis, ¿cómo expresarlo? Es redactar las ideas seleccionadas con palabras simples y claras de manera que el destinatario o el lector pueda comprender muy bien el escrito. Después de la planeación, tenemos la siguiente fase que es la redacción. En esta etapa se organizan las ideas en oraciones y párrafos. Es poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha pensado se traduce en información. El objetivo de esta etapa es crear una primera versión del texto, es decir, un primer borrador que después se revisará, corregirá y pasará en limpio. El siguiente paso o fase en el proceso de la escritura es la revisión. Va orientada a mejorar el resultado del texto. Y en esta etapa se realizan dos acciones muy importantes. La primera es evaluar el texto. ¿Y qué es evaluar? Es juzgar si se han conseguido los objetivos por medio de algunas preguntas. ¿Conseguir decir lo que realmente quería? ¿Las ideas están expresadas con claridad? ¿Falta o sobra algo de contenido? Si usted se ha respondido positivamente estas preguntas, pues su escrito está muy bien. Pero si alguna de estas preguntas se responden de manera negativa, entonces tendrá que mejorar o cambiar algo de su escrito. la otra acción a seguir en la revisión es corregir el texto. Es asegurarse que no se cometan faltas de ortografía, usar la puntuación correcta, evitar vocabulario inadecuado y que no haya oraciones mal construidas. Tenemos el siguiente paso o fase en el proceso de la escritura y es la reescritura. ¿Qué significa reescritura? Pues es volver a escribir. Pasar a limpio el trabajo en forma correcta con un vocabulario libre de ortografía y gramaticales con ideas bien relacionadas. Lo que ya se hizo en el borrador, todas las correcciones que se hicieron, ahora en la reescritura se tienen que corregir y pasar un texto completamente libre de errores y de manera correcta. Y el último paso en el proceso de la escritura es la publicación. La publicación es compartir el texto con otros, publicar el escrito en el periódico mural de su institución, un diario de la localidad o en cualquier otro medio que ustedes tienen conveniente para que las personas conozcan y lean lo que usted escribió. Ahora haremos un repaso de las partes del discurso, apertura, inicio o introducción, cuerpo o desarrollo, conclusión o cierre. Leamos el siguiente discurso. Discurso de graduación. Buenas tardes profesores de este centro educativo. Padres de familia, invitados, queridos compañeros y compañeras. Para la mayoría, este día se convertirá en un recuerdo que llenará de nostalgia sus corazones, ya que será el sello de finalización de una carrera que tuvo que vencer obstáculos que fueron superados con paciencia, entrega y entereza. Es un enorme placer dirigirme ante esta orgullosa audiencia, a quienes ahora considero hermanos al expresar mi sentir en esta solemne reunión. Quiero comenzar reconociendo el sacrificio de mis padres, pues gracias a su esfuerzo es que hoy puedo dirigirme a ustedes. Las atenciones acertadas de mi madre y los consejos oportunos de mi padre no me permitieron desfallecer. Deseo que mi vida los tiene siempre de orgullo. A través de esta etapa, he aprendido que los objetivos se alcanzan cuando se lucha por lograrlos. Comprendo que nuestras metas serán cumplidas si éstas se forjan día a día sobre la responsabilidad y diligencia. Lo anterior no hubiese sucedido sin la dirección de mis maestros que frecuentemente con sus consejos, comprensión y exigencias lograron cumplir mis expectativas. A mis compañeros les agradezco por el tiempo que me permitieron compartir junto a ellos, donde disfruté de bromas, lamentos y preocupaciones propias de nuestra edad. Gracias amigos por hacerme parte de sus vidas, que ustedes siempre fueron y serán parte de la mía. Ustedes serán parte de mis recuerdos. Juntos crecimos física y culturalmente. Hoy la vida me pone en el camino nuevos retos. Los cuales alcanzaré con éxito gracias a la formación y el compromiso inculcado en esta noble institución que nos formó con valores y hoy nos deja volar a otros derroteros. Felicidades y éxitos. Muchas gracias. Podemos observar en este discurso que la apertura, inicio o introducción, el autor lo hace con el primer párrafo. Luego, los párrafos siguientes son de desarrollo y la conclusión o cierre está en el último párrafo. En resumen, para la producción de un texto se llevan a cabo las siguientes etapas. Número uno, la elaboración de un borrador. Número dos, la revisión. Y número tres, la versión final. Podemos observar que en el discurso que leímos anteriormente, el autor del mismo, un estudiante al momento de su graduación, antes de leer su escrito a la concurrencia, practicó estas tres etapas. La número uno, la elaboración de un borrador. Cuando recolectada la información, deberá realizar en su cuaderno un guión o guía en la que aparezcan ordenadas las ideas que quiere tratar en el texto. El borrador son apuntes, anotaciones, es un primer escrito, es una redacción provisional en el que se hacen correcciones y cambios. No es un escrito definitivo. Continuamos con la siguiente parte, la número dos, la revisión del texto. Todo escrito debe cumplir las condiciones de adecuación, coherencia y cohesión. ¿Qué es la adecuación? Es saber escoger las palabras y situaciones más apropiadas para comunicar lo que deseamos decir. ¿Qué es la coherencia? Cuando un texto tiene lógica y está expuesto en forma ordenada. Cuando un texto tiene unidad de pensamiento, que todo el texto trata sobre un mismo tema. Y la cohesión es la conexión o unión entre los distintos elementos que forman el texto. Y el estudiante del discurso que leímos anteriormente también tuvo que presentar una versión final. Y él, antes de leerlo, verificó la gramática, que todas las oraciones estuvieran bien construidas, la puntuación y la ortografía, para publicar el texto y para leerlo ante la concurrencia. En este día, desarrollamos el tema producción de textos, borrador, revisión y versión final. Y en conclusión, aprendimos que el proceso de escritura debe seguir los siguientes pasos. Planeación es todo lo que se hace antes de escribir el borrador de un texto. Redacción, el objetivo de esta etapa es crear una primera versión del texto, un primer borrador que después se revisará, corregirá y pasará en limpio. Esta etapa va orientada a mejorar el resultado del texto. Se realizan dos acciones, evaluar y corregir el texto. Reescritura, es pasar en limpio el trabajo libre de errores de ortografía y gramaticales con ideas claras y concisas. Publicación, es compartir el texto con otras personas. Gracias por haber estado atentos a la clase de español y para reforzar lo aprendido y con la ayuda de sus padres o encargados, desarrolle la siguiente actividad. Número 1. Escribe en su cuaderno un discurso y siga las partes inicio, desarrollo y cierre. Número 2. Conteste las siguientes preguntas. ¿Qué parte del discurso fue más fácil redactar? Inciso B. ¿Qué aspecto debe considerar para que el texto resulte claro y conciso? Inciso C. Una vez que haya terminado la redacción, ¿cómo va a corregir el escrito? Número 3. Lea y practique el discurso con su familia y recuerde que debe durar entre 5 a 8 minutos. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Recuerda, te queremos estudiar en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!